Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega Alianza Lima vs Cusco FC por la jornada 8 del torneo apertura Liga 1 Bexon 2023 Los blanqueazules quedan motivados al partido tras superar por la mínima diferencia frente a UTC en condición de visita Mientras los cusqueños vienen de vencer por 2 a 1 ante Unión Comercio Este juego está programado para el día sábado 11 de marzo a partir de las 8 de la noche hora peruana Ricardo Gareca ya es técnico de Vélez El cuadro argentino finalmente compartió una imagen del entrenador con el buzo del equipo y dirigiendo la práctica Pensando en su debut con el cuadro de Linears como local ante Platense Ojo que el objetivo de Ricardo Gareca será escalar posiciones en la tabla Ya que se encuentran en el puesto número 17 con 8 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video